Buenos días, señores y señores concejales, público que nos acompaña en este pleno institucional el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres. Algo que parece que nunca acaba. Venía ahora escuchando la radio y precisamente otro caso más. A continuación, y consta de dos partes, el pleno institucional y posteriormente habrá una concentración ciudadana aquí en el paseo frente a la estación, como ustedes saben y tradicionalmente hacemos. En primer lugar, vamos a escuchar el dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad sobre aprobación de la modificación del tercer eje del Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Linares. Señora secretaria, tiene la… Gracias. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su exposición de motivos, dispone que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado, sino que, por el contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad entre mujeres y hombres. Se trata, pues, de una desigualdad condestinataria. La Organización de las Naciones Unidas reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, violando y menoscabando el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este mismo sentido, se pronuncia la legislación vigente en materia de violencia de género e igualdad en nuestra comunidad autónoma. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género. Por tanto, incluso desde el mandato constitucional se obliga a los mismos a adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivas la libertad e igualdad de la persona. Por todo lo dicho, el excelentísimo Ayuntamiento de Linares considera prioritario impulsar políticas integrales que contemplen la prevención, detección y erradicación de la violencia de género en nuestra ciudad. Asimismo, y para adaptar los instrumentos municipales que intervienen en esta comprometida lucha contra la violencia de género, la Comisión Informativa de Igualdad propone a este Pleno que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la propuesta de modificación del tercer eje del Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Linares, denominado Violencia contra las Mujeres. Y, en segundo lugar, efectuar la oportuna publicación en los boletines oficiales y dar cuenta del mismo a las Administraciones Públicas correspondientes. Puesto que el punto está aprobado en comisión, se aprueba por unanimidad, entiendo, de todos los presentes. A continuación, vamos a ver la exposición del informe de la Fiscalía General del Estado en Violencia sobre la Mujer y Violencia Doméstica del año 2016. Las pantallas puestas al efecto. Gracias, señor alcalde, por la igualdad. También gracias, por supuesto, a los medios de comunicación que en estos días especialmente nos son muy útiles como eco y visibilización a todas estas actividades que hacemos en torno al 25 de noviembre. Como ya llevamos haciendo en dos plenos anteriores, en dos plenos institucionales, vamos a volver a ver el informe de la Fiscalía General del Estado en violencia sobre la mujer y violencia doméstica. El por qué en un pleno de estas características es dedicar un tiempo a hacer esta exposición, que tiene casi una connotación más pedagógica que, digamos, formal e institucional. Porque entendemos que es importante en un entorno o en un tema, mejor dicho, como el tema de la violencia, donde se habla tanto y muchas veces desde la absoluta… unas veces desde la ignorancia y otras veces desde la malicia en el sentido de distorsionar la realidad, creemos que es muy interesante el hecho de hablar y ver datos que son absolutamente objetivos y que los vierte una institución o un organismo o una entidad como es la Fiscalía General del Estado, nada sospechosa de tener ningún interés de ámbito bueno, pues, feminista o feminazi, ¿no? Como entre comillas se nos acusa muchas veces a las mujeres o a los hombres y mujeres que luchamos contra la violencia de género y por la igualdad. Entonces, vamos a ir de forma resumida. El informe es muy amplio, pero sí tiene una serie de datos que creemos que son enormemente significativos y que además al exponerlo aquí delante de toda la corporación y también delante de la ciudadanía pueden servir para que luego en la calle, cuando se dicen ciertos temas, pues tengamos argumentos para rebatirlos e insisto, argumentos absolutamente objetivos. Bien, bueno, ya sabemos que la violencia de género se produce tanto en parejas de hecho y matrimonios como en relaciones afectivas sin convivencia. De hecho, últimamente, en los últimos años, como lamentablemente también ha aumentado el problema entre los jóvenes y las jóvenes, se da cada vez más también cuando no existe ni siquiera convivencia, sobre todo en las personas más jóvenes. Sin embargo, juezas y jueces con frecuencia consideran que no es posible la aplicación del agravante de parentesco en las nuevas realidades que se presentan, es decir, que se encuentran con este problema cuando son parejas, sobre todo entre chicos y chicas, que no tienen una relación de convivencia. A los jueces les cuesta y a las juezas entender que es realmente una relación o una violencia de género. Respecto a la violencia digital, que también está íntimamente relacionada con los jóvenes, aunque ya extendida también a los no tan jóvenes y que, como suele ocurrir, la sociedad casi siempre va por delante de la legislación y, bueno, pues se ha quedado un poco intentando pillar el paso a la realidad. Tenemos que la Fiscalía, como ya hizo en años anteriores, habla del preocupante incremento de la violencia de género digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes, ya que las redes sociales constituyen su principal medio de comunicación y son un instrumento muy útil para controlar, vigilar, presionar, desprestigiar desde el anonimato y aprovechando la gran repercusión que tienen. Ya se habla de lo que es la violencia de control y este instrumento, las redes sociales y las nuevas tecnologías son una herramienta magnífica para aquellos que quieren ejercer este tipo de violencia que, como bien sabéis, es un elemento más de todo lo que es y configura la violencia de género. Hay una serie de cambios legislativos que están intentando paliar este tipo de situaciones y hay una serie también de reformas. La documentación la tenéis cada uno en las carpetas. Para no extenderme no lo voy a leer literalmente, seguiré haciendo un pequeño resumen y lo podéis ir comprobando esta documentación, como os digo, en vuestras carpetas. Como os decía, hay una serie de reformas introducidas por el Estatuto de las Víctimas de Violencia de Género. Sí decir que, por lo que comentan, nos comentan, nos informan e incluso, bueno, se lamentan a algunas de las personas que trabajan bien asesoras jurídicas o incluso letrados o letradas que trabajan en este tema de violencia. No se aplica demasiado en los juzgados estas medidas que se han introducido para las víctimas del delito. Como también sabéis, hay toda una serie de cambios legislativos referidos a los menores y ocurre prácticamente lo mismo. No se están aplicando en la medida que se deberían aplicar. Aquí los menores, junto con sus madres, pero nos preocupa especialmente que, aunque todos sabemos que en la legislación el bien más a proteger, el que tiene que tener mayor protección, es siempre el menor porque es el más vulnerable y más indefenso. En la práctica y en la realidad todos conocemos que eso en demasiadas ocasiones no es así y nos volvemos a encontrar con menores que son víctimas, hijos de mujeres víctimas de violencia de género y ellos víctimas de violencia de género al estar en ese hogar y que tienen, por ejemplo, que seguir manteniendo el régimen de visitas con los padres maltratadores o incluso se da el caso de padres que han asesinado a sus madres y les obligan después a los hijos a mantener contacto. Esa es una batalla que se tiene, pero que lamentablemente todavía no se ha conseguido ganar. Otro de los problemas, y que aquí en Linares lo tenemos, es el problema de las instalaciones para la atención a los menores. No solamente, como dice en el informe de la Fiscalía, no solamente en el caso de cuando los menores tienen que ser explorados en los juzgados, no están preparados, no hay espacios para que los menores se sientan cómodos, es absolutamente estresante y traumático las situaciones por las que pasan los hijos cuando tienen que ir con las madres o ellos ser explorados para el tema del régimen de visitas, etcétera. No lo podéis imaginar, las situaciones tan traumáticas que ocurren. Pero otro problema que nos han comentado desde los cuerpos y fuerzas de seguridad como desde la propia Fiscalía es el problema que hay con los puntos de encuentro familiar. Los puntos de encuentro familiar están ubicados uno por provincia. ¿Qué ocurre? Que en casos como en la provincia de Jaén, las distancias que hay, por ejemplo, de la gente que vive en la zona del condado para tener que llevar a los niños, a los menores, al punto de encuentro familiar para que se hagan las visitas con los padres, visitas que tienen que estar vigiladas porque hay algún tipo de riesgo, etcétera, pues a lo mejor tienen una distancia de dos horas en mitad de semana. En fin, se dan unas situaciones terribles que, por supuesto, no son beneficiosas para los menores. Incluso también se da el caso de que muchas de esas madres no disponen de los recursos económicos suficientes para poder coger un taxi o no tienen vehículo. Se dan unas situaciones, como os digo, lamentables. Nosotros desde hace años estamos pidiéndole a la Junta de Andalucía que, por favor, igual que ocurre en Jerez, creo que es, en Cádiz sí que tienen un punto de encuentro. En esa misma provincia tienen dos. Nosotros pedimos e hicimos un proyecto y lo presentamos a la Junta de Andalucía pidiéndole, por favor, y justificando el hecho de por las distancias, por la zona en la que se encontraba Linares, etcétera, etcétera, por el volumen que tenía de estos casos toda la comarca, tener un punto de encuentro que, de hecho, lo teníamos preparado para Villamaría. Pero por ahora no hemos obtenido respuesta. Bien, me he parado un poco en este tema porque es un tema muy, muy, muy importante el tema de los puntos de encuentro y el tema de cómo se atiendan los menores en estas situaciones de violencia. Bien, vamos con el tema de las mujeres asesinadas, a centrarnos ahí. Fiscalía, obviamente, dice que sigue siendo demasiado elevado, que son mujeres que han denunciado en unos casos y en otros casos no. Especiar atención a qué ocurre cuando las mujeres denuncian y pese a ello son finalmente asesinadas. Esto lleva a que se haga una reflexión profunda y una crítica por parte de todas las instituciones y de todos los que estamos implicados en este tema. Mujeres asesinadas en 2016, como sabéis, tenemos que siempre cogernos los datos del último año, que es donde hace el informe Fiscalía. Han sido 52 y de esas 52 han denunciado 16 mujeres. Esto también, que luego se hablará del tema de las denuncias falsas, confirma lo que siempre decimos. Es mucha más la violencia que se da y que no se denuncia. El tema de las denuncias falsas no deja de ser una medida de presión y forma parte de la estrategia de presión, como os digo, de ese lobby de los que están contra la igualdad y de los que están contra este movimiento de lucha contra la violencia de género. La nacionalidad de las mujeres, mayoritariamente españolas, y de las 16 víctimas que habían denunciado también son más mujeres. Los agresores también se quitan la vida 11 e intentan quitársela 5. Por comunidades, Andalucía y Cataluña son las que más víctimas mortales, más asesinadas tenemos. Aquí son datos en esta pantalla de los meses donde hay más asesinatos, etc. Como os decía, de las víctimas, solo 16 habían denunciado y hay un tema curioso que cabe señalar que en cinco casos la denuncia formulada había dado lugar a una condena y a la imposición de la correspondiente pena. Si bien esta ya se encontraba cumplida, de manera que había transcurrido cierto tiempo desde el primer hecho delictivo y las víctimas habían reanudado la convivencia. Eso es otro de los problemas con los que también nos encontramos. Víctimas que se acogieron al derecho de no declarar. Se ha solicitado en muchísimas ocasiones que las víctimas, una vez que denuncian, luego tienen que declarar contra el agresor y hay un número muy elevado de mujeres que se asustan y luego no declaran contra el agresor, con lo cual desaparece la denuncia. Otro dato interesante es el quebrantamiento de las órdenes de protección. En cuatro de las ocasiones existía un procedimiento penal vivo con la imposición de orden de alejamiento y prohibición de comunicación, bien como pena, bien como medida cautelar, y el agresor quebrantó esa orden de alejamiento. Y luego otro dato también interesante es que no se concedieron las órdenes de protección. Porcentajes muy llamativos, como os digo, porque hay algunas partidas judiciales que tienen hasta un 86% de denegaciones de órdenes de protección. 86, 76 es llamativo y la fiscalía también les sorprende cómo se pueden rechazar tantas órdenes de protección. Otra de las medidas, otro de los puntos interesantes que vuelve a hacer mención la fiscalía es la necesidad del personal, es la necesidad de personal cualificado y especializado. Como bien sabéis, la ley integral, uno de los elementos en los que hace mucho énfasis era precisamente en eso, en la formación y cualificación de todos los elementos, de todos los agentes, todo el personal que interviene, desde el momento de la denuncia a los agentes sanitarios o los técnicos sanitarios, personal sanitario, mejor dicho, hasta por supuesto jueces, juezas, fiscales. Bien, aquí sigue habiendo una carencia enorme. Si no hay formación suficiente, la formación necesaria es suficiente, difícilmente van a poder realizar cada uno sus responsabilidades de forma eficaz, porque este tipo de delito, este tipo de situaciones son sumamente complejas, es uno de los delitos más complejos de identificar, de juzgar, etcétera, etcétera. Por tanto, esta carencia se va a ver reflejada en la calidad del trato que se le dé tanto a las víctimas como al propio delito y al propio procedimiento judicial. Bien, habla también de los hijos y de las hijas de violencia de género. Yo, afortunadamente, en el año 2016 creo que solamente hubo un asesinato de un menor, pero sin embargo, este año ya llevamos siete, si los datos no nos juegan una mala pasada, porque hay diferentes fuentes y cada una dice un dato distinto. Serían siete los menores asesinados durante el año 2017, lo que llevamos desde el 2017. Como veis, es una cifra tremenda que confirma cómo en muchísimas de las situaciones los agresores, los maltratadores utilizan a los hijos como instrumento para seguir maltratando a las madres y que hay que tomar medidas efectivas en este sentido y alejar a esos hombres, alejarlos lo más posible de esos menores, porque sabemos que está pasando esta situación. Aquí datos, sí que me quiero parar un poquito en el tema de los datos del mito de las denuncias falsas. En el año 2016 se interpusieron 142.893 denuncias por violencia de género. Se incoaron 16 causas por denuncias falsas. Es decir, que tanto que se intenta contaminar esta situación con la denuncia falsa, la denuncia falsa no es más que eso, un intento de contaminar e intoxicar, porque no es ni mucho menos una situación real. Aquí estáis en la siguiente diapositiva viendo los porcentajes, los porcentajes que son absolutamente ridículos, un porcentaje de condena por denuncia falsa de 0,0075. Es, comparado con cualquier otro delito, es infinitamente menor. Sin embargo, hay ahí todo, como os digo, una estrategia de intoxicación. Bien, este es el dato que os comentaba antes, en la denegación de las órdenes de protección. Está en la pantalla, como veis, es llamativo, como por ejemplo en Málaga un 87,4%, ir un 86%, son datos que a la Fiscalía le llaman la atención de que pueda haber un porcentaje tan alto de órdenes de protección denegadas. Otro tema importante que también en el pacto de Estado queremos introducir, que es el tema de la patria potestad, que lo he comentado antes. Es inadmisible que hombres que han asesinado a sus parejas o a sus mujeres, a las madres de sus hijos, sigan manteniendo la patria potestad sobre esos niños. Eso se está también trabajando en ese sentido. Bien, en definitiva, de los datos de este informe de la Fiscalía podríamos valorar, no quiero extenderme más, hay muchos más datos, pero las conclusiones serían que violencia de género en menores, todo parece indicar que estamos fallando en la transmisión de valores de igualdad y no discriminación, lo que nos obligaría a replantearnos parámetros de actuación en la escuela y en la familia. En cuanto a las órdenes de protección, hay que analizar las causas por las que se producen tantas denegaciones de órdenes de protección, por qué se están produciendo esas denegaciones. En cuanto a la formación de las y los operarios jurídicos, insiste de nuevo este informe de la Fiscalía en la necesidad de formar, tanto a la Judicatura, Fiscalía, equipos psicosociales, eso no lo he mencionado, pero es increíble. Pongo, por ejemplo, aquí en el Instituto de Medicina Legal, que es el que hace los informes, los peritajes en los que se basan los juzgados, incluso se han llegado a detectar que había psicólogos falsos, no habían ni terminado la carrera. Fijaros el control que hay y hay personas valorando estas situaciones y no están formadas en absoluto en temas de violencia de género ni en temas de igualdad, con lo cual no pueden hacer una buena intervención, ni un informe, ni unas conclusiones, que luego son las que necesitan los jueces y los fiscales para hacer las valoraciones. Esas son las situaciones en las que nos encontramos. También vuelvo a insistir en el informe de la Fiscalía en la reforma del artículo 416, que es en el que las mujeres se pueden permitir o, más que pueden permitir, se acogen a ese artículo para no declarar. Y eso hace que se archiven muchas de las denuncias. Y como hemos comentado, como he comentado, se da que en muchas situaciones de los asesinatos que ha habido, por ejemplo, en este año, se ha dado ese caso de mujeres que habían denunciado, que se han echado para atrás en el sentido de que no han querido declarar y han sido finalmente asesinadas. Insiste también la Fiscalía en la sensibilización, insiste en la aplicación del estatuto de la víctima y, en general, podríamos decir que este creo que es el tercer año que hacemos esta breve exposición, esta pequeña humilde exposición sobre este informe de la Fiscalía y que, lamentablemente, las quejas que tiene siguen siendo las mismas y no hemos avanzado lo suficiente. Así que, en la medida de nuestras posibilidades, que como Administración local son muy pequeñas, para poder cambiar, obviamente, legislación, pero sí la presión creo que sería interesante y que cada uno de nuestros grupos políticos, que sí tenemos representación, tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, que también tiene competencia en la Junta de Andalucía, como, por ejemplo, en los puntos de encuentro que os he comentado, cada uno en su ámbito de responsabilidad, nos planteemos que tiene que haber un compromiso real que se traduzca en hechos y no solamente en buenas intenciones. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que lo podáis esto comentar con la demás gente. A continuación, lectura de la Declaración Institucional para la conmemoración del 25 de noviembre del 2017 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres a la que se ayeren los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Linares con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Qué tal lectura, señora Domínguez? Si alguien quiere, algún otro grupo, alguna persona del público quiere leer el... Te ha tocado. Sigo leyendo. Señora Domínguez, proceda a leer. Hoy vaya cansada de mí, ¿eh? Porque ahora ya no lo vamos a echar a suerte. No, pero si alguien quiere... Bien, la violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad en el ámbito de la pareja, en las relaciones personales y en la sociedad. Tiene su origen en el patriarcado, en el que la autoridad la ejerce el hombre, jefe de familia y dueño del patrimonio. Hasta hace muy poco, de este patrimonio formaban parte los hijos e hijas, la esposa y los bienes. Todavía hoy, cuando se producen relaciones jerárquicas en la pareja, es el varón quien establece las normas de convivencia, quien las ejerce y el que imparte justicia. Y lo peor es que muchas veces las instituciones reproducen ese modelo patriarcal, concediendo el poder a la autoridad masculina. Nos encontramos ante un problema estructural que se produce debido al desequilibrio de poder y, por eso, la única forma eficaz de prevenir esta violencia consiste en avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. Es necesario que la igualdad llegue al ámbito laboral y económico, al espacio de los ciudadanos y ciudadanas y a la conciliación de los tiempos. Que la igualdad acabe con la feminización de la pobreza, la prostitución, el control sobre el cuerpo de las mujeres y, sobre todo, que la igualdad llegue a la educación. Debemos poner todo nuestro esfuerzo en la formación de nuestra juventud, no solo en el aprendizaje formal, sino también en la educación ambiental, es decir, en cómo se relacionan las personas adultas en el trabajo, en el ocio, en los productos culturales que consumimos sin apreciar que una canción, un anuncio, una película también nos educa y que existe una contradicción clara entre el discurso igualitario que nuestra sociedad emite de forma consciente y la realidad en la que chicos y chicas se relacionan. Según un reciente estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, nos encontramos con la mayoría de los jóvenes españoles de 14 a 19 años conoce actos de violencia machista en parejas de su edad y que gran cantidad de ellos realizan comportamientos como revisar el móvil de la pareja, imponer amistades, insistir en mantener relaciones sexuales y en casos extremos insultar, insultan o agreden. Por desgracia, todavía suena esta canción. Se hace necesaria una revisión profunda de las ideas sexistas, así como de los estereotipos de género que están en la base de las conductas a modificar. No basta con aprobar leyes que condenen a los culpables. Hay que transformar los comportamientos. Hay que educar promoviendo el respeto y haciendo que las generaciones más jóvenes llenen de igualdad nuestro futuro. Las instituciones tenemos esa responsabilidad. Los gobiernos, el estatal, los autonómicos y los locales debemos responder en positivo, con un trabajo coordinado que conlleve inversión económica y cambios en la mentalidad. Por eso, el Ayuntamiento de Linares, como uno de los impulsores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reivindica presupuestos equilibrados, justicia y prevención. Asimismo, renovamos nuestro compromiso para desarrollar y dotar presupuestariamente las acciones enmarcadas en nuestro plan estratégico y abogamos porque en este marco cada persona, cada grupo, cada institución cumplamos nuestro compromiso y hagamos nuestra parte para acabar con la violencia de género. Muchas gracias. A continuación, vamos a aguardar un minuto de silencio por las 44 mujeres asesinadas y los 10 menores víctimas de la violencia machista en 2017, así como mostrar nuestra condolencia a las y los menores huérfanos y huérfanas que deja la violencia de género. Bien, muchas gracias. Bien, a continuación y antes de realizar el homenaje a cada una de las mujeres y menores asesinados la señora Robles quería pedir la palabra antes del acto de las Rosas. Se trata de proponer que se añada en este pleno en el acta del pleno lo siguiente vista la información que tenemos en estos días y con el desarrollo de los acontecimientos sobre el juicio que por violación se está llevando a cabo contra ese grupo de hombres que se denominan entre ellos la manada y como digo, la información que estamos recibiendo del tratamiento que está recibiendo la víctima en algunas o en casi todas las cuestiones que nos llegan por la información de los medios yo quería proponer que en este pleno o este ayuntamiento pleno se traslade desde aquí nuestro apoyo y nuestra solidaridad a esa mujer que ha sido víctima de violación y que parece que la que tiene que ser juzgada es ella en lugar de los agresores y violadores que es una manifestación más de la violencia patriarcal a la que se hace referencia en el manifiesto que la concejala de Igualdad acaba de leer. Nada más, muchas gracias. El primer nombre es desconocido fue en la Comunidad de Madrid el 1 de enero Matilde Teresa de Castro Hernández en Rivas, Bacia, Madrid Blanquester Márquez Amlet en Dublada, Navarro Antonia García Abad en Huerca, Almería J.B.L.M. en Seseña, Toledo Virginia Ferradas Valera en Carcanillo, Orense Cristina Martín Tesorero en Mora, Toledo Carmen González Ropero en Suria, Barcelona Laura Nieto Navajas Laura Nieto Navajas en Seseña, Toledo Ana Belén Levesma en Daimía Ciudad Real Marganés Stenning en Campello, Alicante Gloria Baro Baro Barqué en Valencián Dolores Correa Valencia un hombre no conocido Villanueva de Fresno Badajoz Leidy Juliana Díaz Alvarado en Santa Pecueta de Mongoda Barcelona Erika Lorena Bonilla Armendález en Madrid Ana María Rosado Campo de Capitano en La Real Lorena López López de Enríquez Débile de España María Victoria Zanardi Mafiote La Laguna Tenerife María Victoria Zanardi Andra Violeta Mitu en Anerarquía en Almería María Rosario Luna Barrera actualidad del Rigo Sevilla Roja Rosa Rosa Barcelona Raquel López Arias Alcobendas Madrid Eliana González Ortiz Madrid Susana Galindo Moreno Madrid Valentina Chirac Collado Villalba Madrid No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya hemos Y ahora Beatriz Ross que la ha cogido ella A ver Encarnación García Machado Las Gavias Granada Los miembros de la corporación también pueden levantarse Encarnación García Machado Las Gavias Granada Encarnación Barrero Marín Marín Sevilla Fadua Talxi Salou Tarragona Maricarmen Carricondo Reche Carricondo Reche Huescar Granada Iruna G Valencia María Raquel Castaño Fenol Getafe Madrid Ana Belén García Pérez Santa Cruz de Tenerife Catalina Méndez García Totana Murcia María Soria Tato Pareja Arroyo de la Luz Cáceres Rosa María Sánchez Pagán Canteras Murcia Noelia Noemi Godoy Benítez Sestao Vizcaya Felicidad Brum Barcelona Ana Belén Jiménez Hurtado Turiso Álava Roja 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 Por favor Roja Lo siento Las blancas Son para los menores María Sánchez Coca Rubí Barcelona María del Pilar Rodríguez Ortellano Cuevas de Almanzora Almería Lilibet Hernández Rodríguez Arona Tenerife Jessica Bravo Hilda Alicante Y ahora Nos quedan Los menores Aramís De un año de edad En Madrid Paula De cinco años De edad En campo De criptana Daniel García Bustamante Rosado Daniel García Bustamante Rosado Ocho años Malik Jadid López Once años Nombre desconocido Once años Sánchez Bernal Ocho meses Naira Valentina Ocho años Nombre no conocido Cuatro años Lucía Seis años Blanca No hay Y Sarita Un año Bien Con esta Lamentable Triste Estadística Que rompe El alma Cualquier Sentimiento Se remueve Damos por finalizado El acto Y a continuación Se producirá La concentración Aquí en el paseo Frente aquí A la estación De Madrid Muchas gracias Por vuestra asistencia A ver Gracias